Cuando te lo entregues a él Dile en quien piensas o lamentas Dile a quien deseas pero dile la verdad Cuando te entregues a él Dile la verdad porque en sus tiras Aunque te aseguro que hasta él ya lo imagina Porque conoce toda nuestra trayectoria Lo que pasamos tú y yo No se da ni a la vuelta de la esquina Cuando te entregues a él Vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo Vas a notar la diferencia entre el amor y tener sexo Porque conmigo te sentías en el cielo Cuando hacíamos el amor Cuando te entregues a él Probablemente sin quererlo hasta menciones mi nombre Si eso pasa tú tranquila pídele que te perdone Aunque no ocupas disculparte porque él Porque el consciente está Que te mueres porque está en su lugar Cuando te entregues a él Dile la verdad porque en sus tiras Dile la verdad porque en sus tiras Aunque te aseguro que hasta él ya lo imagina Porque conoce toda nuestra trayectoria Lo que pasamos tú y yo No se da ni a la vuelta de la esquina Cuando te entregues a él Vas a sentir que te hacen falta estas manos en tu cuerpo Vas a notar la diferencia entre el amor y tener sexo Porque conmigo te sentías en el cielo Cuando hacíamos el amor Cuando te entregues a él Probablemente sin quererlo hasta menciones mi nombre Si eso pasa tú tranquila pídele que te perdone Aunque no ocupas disculparte porque él Porque el consciente está Que te mueres porque está en su lugar Que te mueres porque está en su lugar